El IBEX 35 sube un 0,5% a media jornada. El selectivo español cotiza en estos momentos por encima de los 9.400 puntos en este lunes donde arranca la Semana Santa. Al frente de estas subidas está Indra y Santander que están rebundando cerca de un 1,6% y en el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas del Cenex que están perdiendo un 2,5% ajustándose al precio por el cual Atlantia comunicaba el pasado viernes que era oficial su opción de compra por parte de la compañía de telecomunicaciones en su OPA conjunta con ACS. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con subidas. El CAC 40 está rebundando un 0,4%. El FTSE hace lo mismo subiendo un 0,4% en Londres y el DAX 30 está rebundando un 0,6%. Después nos encontraremos con la apertura de Wall Street y a ver cómo responde a la guerra comercial que hubo la semana pasada entre Donald Trump y el gobierno chino. Gracias. 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 Gracias.